Estoy en Tapachula enterándome de la noticia de la fuga del Chapo. Creo que es algo muy grave, es una fuga espectacular, va a tener muchas repercusiones, no solo en el país, en el mundo. Por eso considero prudente que Enrique Peña Nieto se regrese de inmediato, que se regrese de Francia, para atender este asunto y también hay que decirlo para no pasar la vergüenza afuera. Chueco Derecho es el presidente de México y nuestro país no debe de ser el asmerreír de nadie. Este es un asunto muy grave, muy delicado, hay que cuidar la imagen de México, la grandeza de nuestro país. Peña debe de regresar de inmediato del extranjero.